¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! no me da más de la noche la plaza en la época en la época en la época el año la época E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-Euh! ah las la mi 2 caras y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Bastri! ¡Bastro! ¡Gracias! ¡Gracias, scusos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!